Por dicha, tenemos la fortuna de que sean muchas y cualquiera que sea una cerveza de calidad y al gusto de cada persona. Una cerveza de trigo refrescante. Red IPA. Alapeño Pele. Session IPA. Golden Ale. Porter con maple. Con mucha flor de la marca. Sour. Con guayaba de una finca que tenemos nosotros. Y hay una para cada paladar y una para cada momento. Hay que acabar con esta dictadura de que todas las cervecitas son iguales para tomárselas en la playa michelada. La cerveza que se conversa, que se comparte, que se lleva, que se va a la playa, que se va a la montaña. O sea, esa birrita que no importa si estás saliendo del brete o si estás en el chirripó. O sea, la birrita que sirve en todo tipo de terreno. O sea, la cerveza que se va a la película. Lo queย Anglias. O sea, la cerveza que se va a la casas. Gracias.